Vamos, vamos, vamos a alabar al Señor Vamos, vamos, vamos a alabar al Salvador Pues a nuestro lado está el Señor Amándonos está el Señor Él quiere, le dejemos entrar a nuestro corazón Abramos de la puerta y verá que sentiremos La Virgen, Madre de Dios En varias partes del mundo la Virgen se ha aparecido No quiere que dejemos en el olvido Ese mensaje de amor profundo que por el mundo ha esparcido Que en todos reine el amor Porque para llegar al cielo Su Hijo, el amado Señor Debe ser en todos lo primero Privilegiada es Ocaña Porque la Virgen la eligió para en una de sus montañas hacer su aparición La Virgen, Madre de Dios En su alvocación de Torcoroma En el corazón de un árbol de rico aroma A uno de sus devotos se les apareció Muy bueno es ser de la Virgen devoto Ella nos conduce a su Hijo el Señor No solo es la Madre del Salvador Sino también la de nosotros Por muchísimas naciones la Virgen es venerada Y grandes son las bendiciones que en todo el mundo derrama Vamos, vamos, vamos A alabar al Señor Vamos, vamos, vamos A alabar al Salvador Pues a nuestro lado está el Señor Amándonos está el Señor Él quiere, le dejemos entrar A nuestro corazón Abramos de la puerta y verá Que sentiremos la dicha del amor Abramos de la puerta y verá Que sentiremos la dicha del amor Y si confiamos en Él Siempre nos protegerá Será eterno nuestro guardián Y nunca nos dejará Vamos, vamos, vamos A alabar al Señor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A alabar al Salvador Pues a nuestro lado está el Señor Amándonos está el Señor Amén 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 Gracias por ver el video.